¡Hola, Morchi! ¿Cómo estás, Morchi? Estaba todo el tiempo, Morchi. Lo que pasa es que estaba de fiesta, Morchi. Morchi, estaba... Morchi, mi hermano es que se parece a Bright. Morchi se graduó, Morchi. Entonces, a Morchi. Morchi, nada, la noticia de hoy, Morchi, bueno, que no es tan ajá, pero bueno, es tan ajá. Lo que pasa es que me hizo un envío, entonces a mucha gente lo vio que estaba como que muy enfermo, Morchi, que estaba tosiendo, que estaba no sé qué, y recuerde que allá había estado en el hospital, que estaba mal, que dejaba, que lo conectaron, que lo canalizaron, y estaban preocupados porque estaba tosiendo y, coño, COVID. Entonces, lo llevaron al hospital, ahí le estaba dejando los tweets que puso la empresa, y Morchi, básicamente le diagnosticaron apendicitis, lo que significa, Morchi, es que por obvias razones, Morchi le va a tocar una cirugía en el futuro. Y si no me creen, Morchi, investiguenlo, le pregunto a mi padre, que es médico, y le dije, pa, ¿la apendicitis se opera? Y me dijo, sí, cuando a ti te detectan apendicitis, eso es operación enseguida. Así que no se sorprendan que al futuro, Morchis, el baby, o en unos días o en unas semanas, lo sometan a una cirugía, Morchis. Y se dijo que puede seguir trabajando, pero no es recomendable, Morchi, porque las apendicitis son un poco delicaditas, Morchis. Varios de mis familiares han tenido apendicitis, conocidos han tenido apendicitis, y si no se cuidan y se siguen trabajando, y como que en estas cosas pesadas, como es el mundo del entretenimiento asiático, Morchis, pueden peorar un poquito. Pero no importa, supuestamente ya lo dejaron trabajar porque no había problema. Así que, Morchis, posiblemente en un tiempo lo operen o lo sometan a una cirugía, Morchis. Y bueno, Morchis, eso ha sido todo el comunicado, mándenle en decenitos. Y la verdad, yo sí sabía, o se le notaba, que yo presenté que tenía algún tipo de esto, Morchis. Lo que pasa es que él se estaba viendo un poquito más delgado, y las manos también se le veían un poquito extrañas. Y entonces son cosas que de pronto la apendicitis ya arroja, porque con la apendicitis es como que una gripe, y como que adelgaza, ¿sabes? Si no estoy mal, pero esos son como que síntomas que arroja este tipo de cositas. Como que hay cambios físicos, y yo sí lo notaba un poquito diferente en todo. Y bueno, Morchis, ha sido todo. Restemos por el baby, y mandemosles super, super, hiper, mega ánimos, Morchis. Ha sido todo, Morchis, los amo, los quiero. Hasta el próximo video. Bye. Do-do.